Y pues la intención es esa, ¿no? Précticamente es por aquí. Me voy con el texto un segundo. Y ya comenzamos entonces. Ya lo tengo. Ya, tin, 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 acá está. Entonces, bien, chicos. Entonces, aquí esta es una parte, no sé qué página. Yo siempre le pongo una idea temática, chicos, porque si se dan cuenta, aquí menos me aparece la página. Si alguien me ayuda con la página, mira temática 15, limite una función. Nos va a servir también para explorar esa parte gráfica, ¿no? Entonces, pues muy puntual para mirarla, contemplarla. Y aquí en una función que se está manejando, que está planteando un texto, pues podemos hacer los análisis, ¿no? Lateralidades fue la primera parte que trabajamos esta semana, ¿cierto? ¿Todos tienen su libro a la mano? Sí. Ténganlo ahí a la mano. Bueno, si no, pues puede anotar en su cuaderno. Bienicita. Paula tiene apagada la cámara. Emily tiene apagada la cámara. Entonces, para que estemos mirando ahí, porque les voy a hacer como preguntas muy puntuales de ahí. Entonces, miren que uno de los ejercicios que siempre colocan en el estudio de límites, como para que uno a ver si entendió ese concepto de que es un número, una región muy puntualizada, donde la función, pues va a atender, va a tener una, como tal, un comportamiento, pues, es saber si uno maneja la lateralidad, ya sea por derecha o por izquierda. Entonces, analizamos la gráfica, que es uno de los componentes, estas preguntas son clásicas, por favor. Esos clásicos que salgan en las preguntas de estado, colocan ese tipo de cosas y les ponen a analizar ese tipo de circunstancias. Tenemos, por ejemplo, un límite acá. No los voy a hacer todos, acá están las respuestas, pero pues, no los voy a hacer todos. Dice, límite de X cuando tiende a menos 2, a menos 2 más. ¿Qué traduce ese menos 2 más? ¿Qué significa? Quiero escucharlos. ¿Qué recordamos? Ese menos 2 más. A ver, David, ¿qué recuerdas? David Méndez, ¿qué recuerdas de ahí? Este menos 2 más, ¿qué traduce? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? No, pues, la verdad, profe, no sé, porque, pues, se supone que eso lo debería tener un signo, ¿no? Pero, a ver, pues, no sé. Listo, vale, vale, David. ¿Quién más? Pregunto por aquí, Carolina. Carolina Hernández. ¿Qué significa este límite de menos 2 más? ¿Cómo lo entendemos? Pues, habrían dos opciones, no sé. Sí, dime, tranquila. ¿Sería, pues, menos por más? ¿O sería elevarlo a la 2 positivo? Listo, vamos a, seguimos ahí. Sigo escuchando cosillas. Es para recorrer mucho el tema de los conceptos. Sofía Bejarano, ¿qué significa C menos 2 más? Esta partecita de acá, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál, profe? De acá. Límite de X menos 2 más. ¿Qué traduce? Ese es de que... No, profe, la verdad, no me acuerdo. Listo, vale. Por ahí escuché a alguien lejos, pero no sé quién. Estaba hablando por allá. A ver, ¿a quién más le preguntamos por aquí? Julián, Espitia, ¿qué traducimos con ese menos 2 más? ¿Qué podemos interpretar nosotros? No, profe, la verdad, no me acuerdo. Qué pena. Nada, nulos. Sofía Neira, ¿qué traduce? ¿Qué podemos ver? No, profe, pues yo supongo que también, como dice Carlos, se podría elevar el 2 positivo y hacer, pues, ahí como una operación entre los siglos, pero no sé la verdad. Listo, vale, chicos. Entonces, recordemos. ¿Sí? Dime. ¿Escucho? Sí, no me equivoco, pues, ahí nos está diciendo, nos está determinando una condición. Ajá. Sigue hablando. Aquí nos muestra que el menos 2, menos 2 debe estar elevado en un exponente positivo. Listo, vale. Entonces, chicos, miren, ponganle atención. Todo es terminología de límites. Esto hace representación. Antes que ustedes piensen en la parte de lo que estábamos trabajando ayer, que creo que es por donde están, como haciendo la conexión del contenido. Para que esté elevado, tendría que estar acá, en fx. ¿Listo? Sí es una condición, David, y mis queridos alumnos. Es una condición. x menos 2. Límite de x cuando tiende a menos 2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es venir a la gráfica. ¿Sí? Porque aquí se observa la representación gráfica. Entonces, venimos a la gráfica y nos paramos en el número menos 2. ¿Sí? Nos paramos en el número menos 2. Y cuando dice menos 2 más, el más quiere decir que se acerque por derecha. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a empezar a dar salticos. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Para mirar en qué número termina. ¿Sí? Entonces, vengo, me acerco al límite. Aquí ustedes se dan cuenta que aquí hay una línea recta que está cayendo. ¿Cierto? Y me estoy acercando. Me estoy acercando hasta que llego al número menos 2 por la derecha. Entonces, acá recordemos. Esta es la zona derecha. Y esta es la zona izquierda. Entonces, cuando les diga menos 2 más, usted tiene que hacer con la vista. Tiene que empezar a hacer este movimiento siguiendo la línea, ¿no? Por las líneas que hay acá. Entonces, viene acá constante. Empieza a caer, a caer, a caer. Dice que se acerca al menos 2, que es el valor donde vamos a estimar el límite. Se acerca, se acerca, se acerca y toca ahí en un punto. ¿Qué punto es este? ¿Qué punto vemos ahí en la parte de la Y? Menos 2, ¿no? Menos 2. Menos 2. En X es menos 2. ¿Y en Y? Me colaboran activando la cámara porque después de lo virtual no vamos a poder indicar. ¿Cuánto? Uno. ¿Uno? Uno, ¿no? Mira, lo están sobre todo. ¿El puntico de arriba? Cero. Cero. Es cero. Mira, el uno. No, no, no. Entonces, bien. Bien, la 1 es importante. No dejarnos, no dejarnos, no dejarnos como engañar, ¿no? Pues bajamos. Siempre sigan las líneas. Siempre sigan la línea. Las líneas son las funciones que están trabajando ahí. Entonces, sigo, 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 pum, se estrelló. Cero. ¿Sí? Y nosotros nos damos cuenta que acá ya se sugiere la respuesta, ¿no? Cero. Es siguiendo la línea. Acá aparece un número 1. Bueno, aquí aparece un número 1 representado. Ya vamos a mirar qué ocurre ahí. ¿Listo? Este es el menos 2 más, ¿cierto? Y si venimos acá, límite de X menos 2 y acá aparece menos. Tenemos que hacer el ejercicio al revés. Venimos, por acá viene la curva. Sube. Baja, baja. Se acercó por este lado, por la izquierda, y llegó a esta bolita blanca. Llegó a esta bolita blanca. ¿Qué número se está definiendo ahí? Mírenme. El 2. ¿Sí bien? El 2. Entonces, nosotros colocamos la respuesta del número 2. Sí, sí está claro en el tema, chicos. Esa es la observación de la gráfica. Profe. Señor. Pero digamos ahí, ¿cómo determinamos cuál función es correspondiente a cada línea o cada gráfica? Correcto. Muy buena pregunta, David. Cuando te digan el más, quiere decir que tú te acercas, o sea, tú sigues desde la, mejor dicho, de derecha a izquierda. Como que te vas así. Perdón, sí, 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 está bien. De derecha a izquierda te haces esto. O sea, vienes desde los más grandes a los más pequeños. Te vas. Prácticamente. ¿Sí? Y cuando te digan menos, es al revés. Vas hacia este sentido. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces, si quieren anoten más, de derecha a izquierda. Empiezo a acercar de derecha a izquierda. Y menos, de izquierda a derecha. Eso es lo que traduce. Entonces, el más quiere decir un acercamiento lateral por derecha. Esta parte de acá. Y acá, en el menos, el acercamiento lateral por izquierda. Voy a cambiar un poquito más, porque es que ya estoy como expresado con ese mouse. Entonces, ya les cambio la pantalla y les muestro cómo es el asunto en un gráfico. Y acá la cuestión. Bueno, esto me permite hacer más cositas. ¿Profe, el más es el acercamiento lateral aquí? Derecha. Entonces, ya, sí. Ya, sí. Ya, sí. Ya, sí, la luz. Oh, ya. Bueno. Gracias a Dios. Esto queda grabado. Bien, chicos. Entonces, no sé si no están. Estoy mirando por allá. Ah, sí. Esto aquí. Tengo acá. Vamos. Está en la blanda. Ya, hola. Muy bien, chicos. Entonces, aquí recordemos. Algo así está pasando, ¿no? Entonces, ojo con este movimiento que yo voy a hacer. Cuando aparece ese más, ya sabemos que es acercamiento. Acercamiento. Por derecha. Y cuando aparece el menos, acercamiento por izquierda. ¿Listo? Acercamiento por derecha, acercamiento por izquierda. Entonces, miren el límite. Entonces, límite de X cuando tiende a menos 2. Ya, de una vez. Visualmente, yo fijo este número. Acá dice que es la X. Lo fijo acá. Mi vista tiene que estar ahí. Mi ojo. No sé qué se le acepta la entrada. Tira a Jaro. Vale. Entonces, espera. Ahí está. Tira a Jaro. Listo. Vale. Entonces, mi ojo va a mirar acá en 2. Es un ojo, ¿no? Miro en 2. Y miro. Entonces, lo que está para allá. Derecha. ¿Sí? Como que yo hago una división ahí. Mentalmente, ¿no? No tengo que rayar. Y lo que está a este lado. Izquierda. Les voy a hacer la lectura. Entonces, el límite se está acercando, se está acercando, se está acercando. Pum. Se estrella acá. La línea recta empezó a bajar y se estrelló ahí en ese punto. Ese punto en la Y. Ya leo en la Y. En la Y. Yo ya sé que esto vale acá. Cero. Pero si me vengo al revés. Ya esto sería el positivo. Si me vengo al revés. Por el izquierdo. Entonces, por el izquierdo me vengo, me vengo, me vengo. Aquí no va a terminar en cero. Miren dónde termina la línea. Siempre lean las líneas. Muestra ya como una bolita, ¿no? Y por acá arriba, está mostrando el número 2. ¿Cierto? Entonces, yo ya sé que mi límite vale 2. Vale 2. ¿Te ha ido, chico? Una pregunta. Señor. Digamos en el E. Si no tiene un exponente que llega más o menos. Digamos ahí en el E solo dice menos 2. Ahí es como se hace. Ya. Vamos para allá. A ver. Puede salir de aquí. Lo voy a mirar acá rápidamente. ¿Dónde estás? El E. Vale menos 2. No dice ni derecha ni izquierda. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes miran en menos 2. Como no dice ni derecha ni izquierda, ustedes miran qué es lo que les está mostrando. Acá me muestra puntualmente. Aquí está esta letra A. Esa letra A, ¿cuánto aquí vale? Una. Entonces, el límite, si no está por derecha o izquierda, no. Mire directamente. No le dice que ni por derecha ni por izquierda. ¿Vale? Punto. Entonces, aquí. Miren que acá. Ahí está la cuestión de la interpretación. Entonces, no estoy mirando por este lado. O sea, no me acerco por acá. No me acerco por el otro lado. Sino que miro puntualmente el número 2. El número 2 está simbolizado con este puntito. Ahora. Miren que acá hay algo irrelevante. Y es que usan el punto. El punto. Aquí el libro está mejor dicho superpascado. Pero ustedes van a otro tipo de textos. Y usan, por ejemplo, las bolitas. La bolita significa que se puede acercar a ese número, más no lo puede tocar. Si ustedes se dan cuenta acá en el texto. Bueno, yo les subrayé. Les hice énfasis en este punto de aquí abajo. Para mostrarles que era cero. Pero ahí realmente en la gráfica llega a la línea. ¿Sí? Y hace este énfasis con el punto. Cuando ustedes vean ese punto, en ese lugar, si mirar por derecha o por izquierda, el valor es este. El punto es el que está mostrando el valor del mínimo. ¿Sí? Los puntos. Las bolitas. Quiere decir que no toca. Los puntos sí tocan el valor. Y creo que ahí lo tienen señalado como un 1, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que es un 1. Listo. Seguimos. Acá. Vamos a mirar más para que ustedes aprendan a hacer la interpretación. Listo. Miremos, por ejemplo, en menos 1. En menos 1, ¿no? El límite de x cuando tiende a menos 1 de la función es igual. ¿Qué me dice ahí? Pues ahí está la respuesta, ¿no? Menos 1. Entonces yo miro. Si dice que está acercándose por la parte izquierda, hasta por este lado, mire. Entonces está subiendo, está subiendo. Y llega un punto. ¿Cuál es ese punto? El número 1. ¿Sí en qué sencillo? Es como leer. Entonces me ubico. Yo, pues son como los pasitos. Miro el número. Me dice que es por izquierda. Entonces tengo que acercarme de esta forma. Tengo que acercarme de esta forma. Empiezo a subir, empiezo a subir, empiezo a subir. Hasta donde obviamente está la intersección. Acá, imaginaria. Y llego a este puntito. Y acá leo. Dice que es 1. ¿Listo? Y ahí lo podemos ver en la representación. Miremos uno que, sigamos mirando uno por acá. Este. Cuando vale 1. Entonces, ¿qué hago? Otra vez. Mi ojo se ubica primero en la x con el 1. Acá. Y yo subo. Listo. Me voy a dedicar a ver en qué lado de la recta está. En qué lado de la gráfica se está puntualizando. Entonces llego ahí. No dice que es ni derecha ni izquierda. Pues puntual. Subo. Y donde me estreñe. Donde haga la intersección. La intersección visual la tengo acá. Subo. Hago la intersección visual. El número que aparece en la y es 2. Ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Sí está entendido, chicos? O muy enredado todavía. Sofía. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, pues, la intención es, por ejemplo, acá tachan y es que menos 3. Vamos a mirar. O es no pertenece o lo va a mirar en menos 2. Menos 2. Acá. Menos 2 lo lanza y, bueno, no sé qué pasó ahí. Ahí es 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué lo tacharon de esa forma tan horrible? Bien, chicos. Este es para que lo trabajen. Es realmente interpretación visual. No es nada del otro mundo. ¿Sí? Súper sencilla. Hagamos el último de 0. 0 positivo. Pues, me voy con 0. Acá está el 0. Positivo. Me voy acercando así. Y me voy acercando. Acá la que se acerca por ese lado es esta línea azul. O bueno, es oscuro ahí. Y se va acercando y choca ahí en el número 2. Es en 0 por ese lado, en lateral positivo, es 2. Y lo mismo en la izquierda. Pues, en la izquierda va subiendo, pero choca en el mismo punto. 2. Entonces, ahí tenemos el mismo límite. Y en 0, pues, vuelve y coincide. En 2. Bien, que no es difícil. Es solamente como manejar esa representación mental. Me acerco por derecha, me acerco por izquierda, o miro sobre el punto. Es como lo básico en la parte de lateralidades. Es el primer escenario. Bien, chicos. Aquí quería como también puntualizar. Esto se llama función a trozos. La función a trozos es que viene como por pedazos. Por ejemplo, esta función de arriba. Ustedes se dan cuenta que hay una curva, un punto, una línea recta, una línea constante. Eso se llama funciones a trozos. ¿Me escuchan bien ahí? Que tengo como conexión aquí. Horrible. Bueno. Entonces, la función a trozos es que viene por partecitas, o por partes, le llaman. Entonces, analicemos acá. Bien. Aquí viene bajando. ¿Cierto? Sube un pedazo. Y sigue otro pedazo. Se llaman funciones por partes. ¿Y cómo se va a leer eso? Pues, vienen escritas de esta manera. Menos X trabaja si todos los X sean menores a 0. X trabajan si los X, si los X son mayores a 0 y menores que 1. Aquí dices que en el programa es no ver qué ojera. Bueno, no lo vamos a hacer ahorita por qué ojera, pero sí lo vamos a plantear. Y la tercera parte de la función es 1 más X, si las X tienen que ser mayores a 1. Entonces, se los voy a mostrar cómo se plantea eso desde este desarrollo. ¿Sí? Porque imagino que ustedes no tienen esta cuestión acá abajo, pero pues, es como para darle la orientación de las funciones por pedazos o funciones por partes. Entonces, vienen primero las funciones. Eso es como una mezcla de funciones, si pudiéramos definirla así. Las condiciones están ahí planteadas. Dice sí, sí, si viene esa palabra, sí. X menor a 0, 0 y 1. Y X mayores o iguales que 1. Vale. Entonces, ya les digo cómo la van a hacer. Si ustedes tuvieran que hacerla un día ya en vivo y en directo. A ver, a ver. Miren las funciones. Es como lo voy a organizar. Entonces, pues primero voy a mi plano cartesiano. Y me doy cuenta que van a trabajar tres funciones. Ascribiré aquí la primera, la segunda. La segunda y aquí la tercera. Aquí son tres funciones. Cada función tiene un pedazo, que corresponde a un pedazo. Aquí abajo, pues, puedo escribir la primera función. Menos X. Hago como una separación para poderla graficar. La segunda es X. Y la tercera es 1 más X. 1 más X. Ah, esto es X ahí está bien. ¿Cierto? Listo, bien. Funciones de tipo lineal. Esta función identidad, la función lineal. Y como una función también lineal. Listo. Voy a mirar las condiciones. ¿Pero que me preguntan si es X elevado al cuadrado? Sí, no sé. Ya miro, ya miro. Es que puse ahí cuadrado, pero no sé si era el mismo. No, míralo. Es X. El X normalito. Yo le puse de segundas. Primera, segunda, tercera. Sí, yo también tenía la duda, pero no. Listo. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la lectura. Voy a hacer la lectura de esta función. Dice, sí. Los X son menores a 0. Entonces, obviamente, yo lo que tengo que hacer aquí es una tablita de datos. X y F de X. Dice, menores a 0. Pues, cojamos el mismo 0. ¿Sí? Y menores, pues, cojamos otro número. El menos 1. ¿Sí? El número es que sean menores a 0. Acá está la condición. X menores a 0. Listo. Ya el resto es reemplazar. Entonces, aquí dice que ponemos acá como F de X. Entonces, lo que hago es reemplazar. El primer valor da 0. El segundo valor da menos 1. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Para poderla construir. La siguiente parte, que dice allá 2. Y esta es la segunda función. Entonces, dice F de X es igual a X. ¿Qué hacemos? De nuevo, construimos nuestra tablita. La condición. Los números. Yo escribí mal esa condición. Creo que acaba una X. Espera, la reviso. Porque la escribí mal. Entonces, la revisamos de nuevo. Así que 0, X y ahí está. O sea, la condición. Entonces, dicen números que pueden ser iguales a 0 y no pueden o pueden llegar hasta el número 1. Entonces, yo puedo escribir el 0 y el 1. ¿Sí? Para, pues, como para respetar eso. No puedo meter los números que quiera, sino de acuerdo a lo que dice la condición acá arriba. ¿Listo? Lo reemplazo. Entonces, el primero, pues, daría 0. La misma es una función identidad. 0 y 1. Lo reemplazo. 0 acá reemplazado da 0. 1 aquí reemplazado da 1. Y la última, f de X. F de X es igual a 1 más X. Lo puedo escribir al principio, al final no hay problema. Ahí lo desabro. Y me hago mi tablita de datos para poderla graficar, poderla representar. Números, condición. Números que sean mayores. Mayores al número 1. El número 1, el número 2 y el número 3. ¿Sí? Mayores. Sí, no hay que exagerar tampoco. 1 más 1 da 2. 1 más 2 da 3. 3 más 1 da 4. ¿Listo? Ahí ya estaría. Ya con esto yo ya puedo venir a graficar cómo lo voy a hacer. Entonces, aquí. Voy a escribir varios valores. ¿Sí? Abro mi tablita en mi plano cartesiano. Ya estaría de X. Aquí estaría Y o F de X. ¿Cierto? Es lo mismo. Y empiezo a graficar. Entonces, ¿cómo se hace el asunto? Acá dice que trabaja con números desde el menos 1. Entonces, acá está menos 1. Menos 1 vale menos 1. Entonces, aquí le busco su parejita ordenada. Y 0 vale 0. ¿Listo? Entonces, si me doy cuenta, acá viene una línea recta. Entonces, los voy a unir. Vengo con mi línea recta. Y ojo, si está con este símbolo, con el menor o el igual, yo no puedo unirla directamente, sino que le voy a hacer una bolita ahí. Una bola, ¿no? No haga el punto. Haga una bola. Como en blanca. ¿Qué quiere decir? Que se puede acercar. Se puede acercar al número 0, más no lo puede tocar. Eso es lo que está indicando. ¿Listo? Ya hice la primera. Vamos con la segunda. 0 y 1. Pues vuelve a hacer lo mismo. Pero acá, miren que acá el símbolo cambia. Entonces, este símbolo puede tocar con el puntico. Puedo hacerle un puntico ahí mismo. Y voy a subir hasta el número 1, porque es la otra parte. 1, 1. Acá. 1, 1. Y voy a subirla. Listo. Miren, acá vuelve y aparece. Menor. ¿Qué quiere decir? Que puedo llegar acá, más no puedo tocar. ¿Listo? Le hago como una bolita ahí. Una bolita blanca. La idea es que quede blanca, señor. ¿No es menos 1, menos 1? Es que usted hizo menos 1, 1. En la de P. Ay, sí, señor. Igual es 11 aquí. Sí, señor. Era hacia abajo, ¿no? Era como esto acá. Ah, pero esto queda positivo. Mira, mira, mira. No, no, queda positivo. ¿Sabes por qué? Porque, mira. Menos 1. Menos 1, menos por menos da. Aquí va un más. Va un más 1. ¿Listo? Ah. Bueno, ahí nos ayudó. De todas maneras, gracias, señor. La visita por el, por la observación. Listo. Seguimos. Llegamos. Aquí está. Tengo el número. Le hago una bolita. ¿Listo? Y aquí dice 1. Bueno, la otra parte de la función. En 1 va con 2. Pero miren que aparece este símbolo. Todos los números que sean mayores a 1. Que pueda tocar. Que pueda tocar. Entonces, aquí aparece en esta última tabla. El 1 va con el 2. Por aquí haría 1. Por aquí haría 2. Y ahí le voy a hacer un punto. ¿Listo? Le voy a hacer un punto. En 2. El 2 va con el 3. Le hago otro punto. Y el 3 con el 4. Por allá arriba hay otro punto. Y sale. Bueno, ahí es que toque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Los puntos y las bolitas. Entonces, los puntos. Aquí lo voy a anotar. Lo voy a resaltar. Los puntos trabajan con estos símbolos. Por favor, anóteme eso. Quiere decir que pueden tocar el número. Se pueden acercar. Las bolitas blancas. Bolitas blancas. Trabajan con estos símbolos. Yo creo que lo veíamos a principio de año con el tema de las. ¿Qué era? Las inequaciones, ¿no? Que yo les decía. Se puede acercar, más no puede tocar. Esto. Y aquí. Sí, puedo acercarme y tocar. Esto. Básicamente. Entonces, eso va a ser importante el modo de definir un límite. Si, por ejemplo, yo digo el límite de 1. ¿Cuál va a ser el 1? ¿El de la bolita o el del punto? ¿Qué voy a escoger yo? ¿Qué escojo yo? Si yo les digo, el límite de 1, de fx cuando vale m de 1, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿La bolita o el punto? ¿Ustedes qué definen? ¿Cuál escogerían? ¿El círculo blanco? No, señora. El punto. El punto porque el punto te permite tocar. La bola no te permite tocar. Y tú tienes que ir en el límite a lo definitivo. Lo definitivo es el punto que permite tocar. ¿Sí? Entonces, si vengo, por ejemplo, a un 0, límite en 0. Ahí no hay inconveniente, ¿no? Porque, pues, aquí no puede tocar, pero no hay inconveniente, pues, porque todos llegan al mismo lado. No hay como tanto lío. Entonces, el límite es 0 ahí. Entonces, chicos, te hemos visto acá muy puntualmente, muy, digamos, del desarrollo de esto, pues, cómo plantear una función por partes se va haciendo por las secuencias. Y lo otro, pues, mirar el tema de los límites. Ya, miren, por ejemplo, si no, miren, para que ustedes les queden, si ustedes se van hoy con la idea de que los puntos son los que definen el límite, yo me voy bien más. ¿Listo? Es el punto que defino. Acá subrayando. Cosas que aprendimos, pues, estos símbolos son los que van a determinar cuando hay que construir la gráfica de 0. Si ya la gráfica estuviera construida como en el ejemplo anterior, pues, es mirar. Y las bolitas, las bolitas quiere decir que hay un acercamiento, ¿sí? Hay un acercamiento, pues, no, pues, más no puede tocar. Y eso sí se puede hacer con un límite izquierdo. Por ejemplo, acá. Si yo le digo límite de fx por izquierda cuando llega al número 1, pues, yo voy haciendo el acercamiento acá. Y dice, ah, pues, sí, pues, pues, ¿cómo es por izquierda? Es acá, con menos. Voy a hacer, con el acercamiento, pues, llega 1. Allá no lo voy a definir con 2. Pero porque es por izquierda. Y si vengo por derecha, ah, pues, es el 2, porque estoy bajando con esta gráfica. Y si es en el número 1, pues, es el punto que manda la parada. Es como lo importante de este primer momento. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es más como en la práctica. En otras semanas yo creo que tendremos más tiempo para seguir mirando estos aspectos. Bueno, ahí pueden mirar los límites, que era lo que se estaba haciendo, por 1, 1 izquierda. Bueno, no es tan complicado hacer el asunto. Listo, chicos. Vamos con el otro componente que estaba planteado, que es utilizar las propiedades de límites. Profesor, una pregunta. ¿De esa página son solo esos 3 puntos? Sí, sí, señor. Ah, bueno. A mi límite de una función propiedades de límites. Vamos a revisar esta otra. También muy, muy puntualito. Bueno, aquí está. Lo tenemos también planteado. Listo, ahí está. Observa. Mira el interno. Observa las gráficas de PX. PX determina si el límite existe o no existe, en el caso que no existe. Entonces, bien. Propiedades de límites, cuando viene el número 1, ojo, para que exista el límite, tiene que, obviamente, tiene que dar dos números muy puntuales. Esa es como la primera acercamiento. Entonces, por ejemplo, F de X cuando vale 1. F de X. Esta es F de X. ¿Se dan cuenta? Y este es E de X. Aunque, chicos, no. Hagamos un cambio porque es que si no, por correr no voy a ganar nada. Vamos a hacer algo. Y me lo informan a los que no están. Esta no la vamos a seguir, trabajamos la siguiente semana, porque sigo conectando con el tema del límite. ¿Listo? No quiero correr porque es que de la F solo queda el cansancio. Entonces, esta no la vamos a ir. ¿Será que ya no queda para el sábado? No. O sea, solo hacemos la página, la unidad 15. La 15, la anterior. Sí, chicos, porque es que no. No, no. Yo no quiero crear un conflicto ahí. Un conflicto de conceptos y de cosas. O si no, si ustedes quieren hacerlo, pues ya depende también del grupo, ¿no? No sé ustedes qué digan. No, no, no. No, pero es verdad. O sea, pues si se sienten capaces, les gasto 10 minutos más y les doy cómo orientar. Pero ustedes verán. ¿Pero es de toda la unidad 15 o solo la página 15? Solo la 15. Solo esa página que está ahí que les mostré, es la que tocaría así. ¿Qué dicen? ¿Se metemos a la 16 con propiedades de límites o la profundizamos en la siguiente sesión? Depende de ustedes. No, pero es mejor la siguiente sesión porque de pronto si no se entiende que... Ah, no te pongo el micrófono. ¿Les parece, chicos? ¿Es consenso? Porque es que uno siente, yo siento que no están todavía preparados para ello. Con un poquito más de práctica a la suerte. Sí, pero todavía no. ¿Qué dicen? O piden, pues. Nos dejamos entonces para la otra semana. Chicos, ya. Ya, ya en segundos. Para no molestar más con este aspecto. Trabajen en 3, la 15. Y ahorita hago la corrección en 7. Listo, ya retomamos en 6. Porque igual límite sigue la otra sesión. Sigue la otra semana o con otras cositas, pero pues ya más sueltos. ¿Les parece? Señor. Sí. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces, pues, a trabajar ahí. Creo que sería todo por el día de hoy. Y, bueno, ánimo ahí con todas esas cosas. Bendiciones y, bueno, me despido porque ya quedan son seguros. Gracias, profesor. Gracias.